Sobre todo la puesta en escena del equipo fue muy buena y a eso tenemos que darle continuidad. Independientemente, juguemos en casa afuera, queremos ver ese equipo, esa puesta en escena, esas ganas de ir a por el partido, de provocar que sucedan cosas, no esperar. Ahora lo que pedimos es que no se quede ahí, lógicamente. Nuestra idea es ser exigentes en ese sentido para seguir mejorando y seguir creciendo. Sí, a ver, lógicamente es un equipo, para mí, el principal favorito del grupo, con una plantilla confeccionada única y exclusivamente con la idea de ser primero y de ascender. Y a partir de ahí sabemos su historia, aunque ahora ya un poco de disyuntiva desde hace años entre la SDL y ellos, un poco como pasa en otras ciudades, pero al final la masa social está ahí. El club representativo de una ciudad muy, muy futbolera, un gran estadio y todo eso conlleva que en esta categoría sean los máximos favoritos. Y así tenemos que verlos los demás y a partir de ahí que tengamos claro que rival tenemos enfrente, qué tipo de jugadores tenemos enfrente a nivel individual y qué nivel tenemos que dar nosotros para competir con ellos. Sí, siempre es bonito. He tenido la fortuna de ir varias veces. Y bueno, siempre es especial porque compites en un estadio que prácticamente no es que te acerque al fútbol profesional, es que es un estadio de fútbol profesional. Hace un par de temporadas estuvo ya en esa categoría, ha vivido partidos de selección absoluta, con lo cual el escenario es inmejorable y son ese tipo de escenarios para los que trabajamos, para que esos escenarios se repitan cada 15 días y no solo se repitan de vez en cuando. Normalmente me fijo poco en las dinámicas de los equipos cuando me enfrento a ellos. Lo que me interesa es sus comportamientos, qué pueden hacer, qué no pueden hacer. Y después me centro en esperarme siempre al mejor rival en el partido que vamos a enfrentar. Las dinámicas me dicen poco porque cada partido es diferente, cada partido es un contexto distinto, los rivales cambian, los escenarios cambian, los momentos de los jugadores cambian. Entonces, para mí, en mi opinión, es muy poco fiable el tema de las dinámicas. Tenemos que tener claro, como te he dicho antes, qué equipo tenemos enfrente, qué tipo de jugadores tenemos enfrente, a qué escenario vamos y que al final, por resumirlo, vamos a tener enfrente al mejor equipo y a la mejor plantilla del grupo. Gracias. 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 Gracias.